Y los residentes de la ciudad de Dalton en el estado de Georgia fueron sorprendidos la noche de este jueves con un operativo de las autoridades locales que buscaba hacer más seguras las calles de la localidad. Los operativos fueron colocados en la intersección de una importante carretera de la localidad con una pequeña calle, pero ambas ubicaciones están catalogadas como peligrosas debido a la cantidad de accidentes y atropellamientos que han ocurrido en los últimos meses. El retén en el que participaron decenas de agentes estatales y locales fue el cierre de un evento especial que hubo en Dalton, en el cual participaron varias agencias de la ley y que precisamente se trató del tema de la seguridad vial en ese sector del estado. De acuerdo con las fuentes oficiales, la operación culminó con la detención de cuatro individuos y la imposición de varias multas. Dos personas fueron acusadas de posesión de marihuana y la otra pareja por manejar sin licencia. Los dos últimos eran de origen hispano. Uno de ellos iba en su vehículo con sus dos niños a bordo cuando cayó en el retén. Los agentes locales le pidieron su licencia, pero solo pudo presentar su pasaporte, por lo que fue arrestado, aunque no en presencia de los niños. Mundo Hispánico documentó en exclusiva el momento en que la policía lo esposó, pero hasta después de que los menores ya habían abandonado el lugar con otro familiar que llegó por ellos unos minutos después. Mundo Hispánico documentó en el área de la ciudad. El retenso prendió a los residentes de Dalton, a pesar de que las autoridades ya habían advertido esta semana que los colocarían, aunque sin especificar cuándo y dónde exactamente. En una entrevista con este medio, el portavoz policial de Dalton, Bruce Fraser, explicó que esta clase de operativos son cada vez menos comunes en su ciudad. Según el vocero, el año pasado solo colocaron uno en otra área de la localidad y que el de anoche fue el primero de 2019, aunque no aseguró que fuera el último. Pero básicamente, el único momento en que realmente se encuentran en un problema es si hay alguna violación de la ley que ha ocurrido. Fraser recalcó que la seguridad de la ciudadanía es prioridad y que la intención de los retenes nunca es atrapar un grupo en específico, sino asegurarse de que todos los conductores respeten el reglamento vial. Citó, por ejemplo, que se impusieron cinco infracciones a choferes que no llevaban abrochados sus cinturones o que iban acompañados de niños sin que estos fueran asegurados debidamente. El resto de las multas fue por fallas en sus vehículos, escuchar música con demasiado volumen o ir con sus teléfonos celulares en las manos. I know that that's a good thing to hear, and I know that our chief, Cliff Kaysen, has really worked hard to do everything that we can to improve relations with the Hispanic people that live here in Dalton. We've done a lot of things to try to improve communication with all segments of the population that live here and really with the Hispanic people that live here. I'm glad to hear that some of the leaders in the community think that the relationship has gotten better, and we would like to see it get even better than it is now, and we're really working hard on that. It's something where we want people to feel comfortable coming to us with the problems they might be having in their neighborhood. We want them to be comfortable letting us know if there's some kind of crime that's taking place in their neighborhood so that we can work on that. We want to let people know that if somebody's broken into their house or somebody has robbed somebody or maybe committing violent crimes, we want them to know that if they report that, we don't come out and demand your papers and things like that for reporting a crime. We're more interested in the person that is committing other crimes. And, you know, as far as the immigration stuff, there are other agencies that investigate that, and we more or less leave that for them. Fraser también declaró que su prioridad es ganarse la confianza de los residentes de la ciudad y que le alegra saber que la comunidad latina ya opina diferente sobre su trabajo. Cuando se dio cuenta por este medio que la organización comunitaria latina más importante de la zona está satisfecha con la disminución de arrestos de inmigrantes por faltas menores como manejar sin licencia. Y es que según América Gruner, directora de la coalición de líderes latinos, CLILA, aseguró a Mundo Hispánico que la actitud del alcalde y la policía de Dalton hacia los latinos ha cambiado drásticamente en los últimos meses. Y que gracias a ello, según Gruner, las detenciones y posterior deportación de hispanos se han minimizado, lo cual ha devuelto la paz a muchas familias trabajadoras. Y la policía dejó en claro que en ningún momento pretenden con esta serie de operativos crear temor ni desconfianza en la comunidad latina. Que por cierto, las relaciones entre ambas partes han mejorado considerablemente según la información que hemos recibido directamente de los activistas que están a cargo de la comunidad latina en esta zona. Reportando desde la ciudad de Dalton en el estado de Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico, recuerde, lo vio primero aquí.